Es imperativo que le presentemos esta caricatura de Elguera. Elguera se publica en la jornada, pero tiene que ver con el tema de Rubén Aguilar y Esperar Sentados. Vean ustedes esta belleza de caricatura de Toño Elguera. Hay un monumento, así se llama el monumento. Ahí está el canciller de Herbés en este monumento, pero vean ustedes la columna. ¿Qué es lo que dice? Al prócer que aguardó sentado en defensa del honor nacional. Atentamente, la patria agradecida. Es una maravilla de caricatura de Toño Elguera. Y ahora vamos rápidamente al universal. Aquí tenemos el universal, señoras y señores. Esta es la primera plana y mire usted.